Con 20 equipos armados hasta los dientes, decenas de jugadores ex profesionales mezclados con jóvenes valores, este sábado fue inaugurada la Liga Estatal de Primera Fuerza de Fútbol. Pretendemos que el nivel de mantenga para que sea una de las mejores del país en este nivel, destacó Andrés Ojeda Espinosa, presidente del circuito, antes de la declaratoria inaugural, a cargo de Juan Sosa Puerto, director del IDEI, y la toma de protesta, por Manuel Martín Medina, presidente de la FEIAC, Sosa Puerto, Martín Medina y Fernando Tunzul, presidente de Primera A, dieron la patada inicial. Tras la inauguración, los Itzaes FC Bokova, campeones defensores, se enfrentaron a los potos de Omún en el choque de apertura. Guión, Gaspar Silveira más información en las diversas plataformas de Grupo Megamedia que ruede el balón. Inaugurada la temporada 2018-2019 de la Liga Estatal de Primera Fuerza de Fútbol Posted by the Deportes on Saturday, September 29, 2018.